En pecado yo vivía En tinieblas siguieron Más la mano de mi Cristo Me tocó Y ahora sé El salvador Por mí Sana Salva Viene por mí Me tocó Cristo Enseñó Alguien Enseñó Enseñó Y ahora sé Desde que encontré Al maestro Desde que cambió Mi sed Yo Nunca Dejaré De alabarte Hasta que regrese otra vez Sí Me ha tocado Sí Me ha tocado Y ahora Y ahora Sé El salvador Oh Sana Salva Viene por mí Me ha tocado Cristo El Señor Cristo Por su gracia Somos salvos Con la misericordia De los maldios Estamos Cré八 Amigos Un Un ¡Gracias!